Change Americas te invita a la segunda entrega para Latinoamérica, The Leisure Summit. En nuestra primera versión, más de mil asistentes inspirados por el desarrollo tecnológico y su aplicación en recursos humanos, se convirtieron en testigos de la eficacia y la agilidad en la toma de decisiones gracias al uso de tecnologías. Este año, en la segunda edición de Leisure Summit, queremos seguir inspirándote a través del poder de las ideas. Espera una agenda con expertos en analítica de datos, Big Data y mucho más aplicado al talento humano. Asume el presente y el futuro del trabajo de la mano de la tecnología y crea una nueva experiencia de conocimiento con nosotros.